La reunión mantenida por la alcaldesa Ángeles Muñoz y el ministro de Economía Luis de Guindos abre una ronda de contactos que busca encontrar una fórmula que permita hacer frente a la deuda que se mantiene con la Junta por el pago del crédito reintegrable que en su día se concedió a la Comisión Gestora en concepto de inversiones que se habían dejado de realizar. La regidora ha señalado que se mantienen abiertos varios frentes, incluyendo conversaciones con la propia Junta para buscar un remedio. Tras la buena acogida del ministro, una de esas salidas podría ser la concesión de un crédito que permita la devolución a más largo plazo ya que las cantidades fijadas por la Junta hacen inviables las actuales condiciones. Por parte del ministro al que le hemos expuesto cuál es la situación económica de la ciudad, la verdad es que hemos tenido muy buena acogida a partir de ahora y a través del propio secretario general del Tesoro dentro del ámbito nacional del gobierno de España. Empezaremos a trabajar para ver la posibilidad de hacer algún crédito que nos permita una devolución a mucho más largo plazo. La cantidad que resta por abonarse gira en torno a los 90 millones de euros y el plazo de devolución es exiguo. Lo que el ayuntamiento quiere es poder compatibilizar dicho pago con el funcionamiento normal que haga que la ciudad siga funcionando. Tanto Ángeles Muñoz como Carlos Rubio han recordado la labor que se ha realizado en los últimos años y han resaltado que ese es precisamente el aval que les permite buscar soluciones distintas ante otras administraciones. La ciudad de Marbella goza en este momento y tiene solvencia, tiene credibilidad, nos permite que nos abran las puertas no solo de entidades financieras sino de ministerios y en este caso además con muy buena relación para poder sacar adelante posibles soluciones y yo le agradezco en este caso al equipo económico que me ha acompañado en la reunión de hoy que haya aportado la solvencia y la fiabilidad de que los datos que le presentamos al ministro son los que figuran en nuestra ejecución presupuestaria. Hemos podido mostrar al ministro cuál ha sido la evolución de la estabilidad de este ayuntamiento estos últimos años. Cuál ha sido la evolución en cuanto a las políticas seguidas para reducir los gastos y al mismo tiempo mejorar los ingresos. De tal forma que al final nosotros ahora podemos mostrar una imagen de un ayuntamiento sólido, de un ayuntamiento equilibrado, de un ayuntamiento que ha conseguido pasar toda la etapa de deuda, la etapa de crisis y que ahora puede afrontar soluciones alternativas a estos problemas como puede ser por ejemplo lo de la Junta de Andalucía. Las conclusiones son positivas ya que el diálogo continúa abierto. Muñoz ha recordado que el actual gobierno central siempre se ha mostrado sensible a las necesidades del municipio. El gran ejemplo es el acuerdo al que se llegó para que la deuda que se mantiene con seguridad social y hacienda se pagase en 40 años y con un mínimo interés.